Vestir la camiseta es honrar el pasado, vivir el presente y soñar el futuro. Ser florences es un orgullo. Somos distintos, sabemos ser amigos, somos heredianos. Vivimos la alegría, estamos orgullosos y somos familia. Somos rojo y amarillos, tenemos mística, vivimos en la gloria. La ciudad de las flores es cultura, trabajamos en equipo, somos ganadores. Este es nuestro nuevo uniforme. La ciudad de las flores es un granito. CC por Antarctica Films Argentina